hola amigos cómo están bueno espero que estén muy bien se vuelve trayendo mi experiencia con el internet de claro en fibra óptica ahí está como en ese es el módem y vamos a hacer unos test de velocidad bueno les comento que yo arranqué con fibra óptica hace un año en el plan de 100 megas 100 de subida 100 de bajada velocidad simétrica bueno este eco que ven acá es el deco de la televisión televisión fibra movistar y este es el deco del internet viene con un repetidor que lo tengo en el primer piso voy a una casa de dos pisos lo cual hace bien la función cubre toda la casa y la velocidad no se pierde va a hacer un test de velocidad y voy contando mi experiencia bueno antes que nada pues vemos que tengo en el momento un plan de 300 megas empecé con 100 después la sube a 200 y ahora están 300 megas 100 de subida 100 de bajada como ven de bajada me dio las 350 por lo menos bueno ahí se bajó pero por lo menos siempre me a 350 podemos ver vídeos a 4k perfectamente en un lag para juegos es espectacular como ven de subida me da solamente 60 megas pero eso es por un problema de configuración del computador que yo tengo ya que yo conecto por cable el módem a un portátil si me da un problema de configuración en pantalla están viendo lo que es un test de velocidad desde el celular o sea tanto por pc por cable punto cableado como por por cable da la misma velocidad no se pierde mucha velocidad como les dije ellos dan 300 megas pero siempre dan como 350 subida y bajada igual los planes de 200 y de 100 megas siempre dan un poquito más de lo acordado y bueno este es el modem este aquí uno de claro creo que en otro vídeo les va a mostrar los servicios de claro como son y qué plan tengo en claro ya que el problema de claro es la fibra óptica si tiene fibra óptica pero hay muy poca cobertura así que cuando haya fibra óptica les hago un vídeo de eso el internet de movistar es muy bueno lo recomiendo 100% nunca tuve que llamar en un año a un asesor a decir que se me cayó el internet o la televisión hablando de televisión en el próximo vídeo le va a subir un vídeo acerca hablando de la televisión movistar de fibra que es otro vídeo extenso entonces mi recomendación es internet 100% si tienen claro de pronto si no tienen movistar fibra óptica en su barrio porque el problema muy está también es la cobertura les recomiendo contratar el internet de claro es decir por coaxial y contratar un plan que es este que en pantalla que se llama plan gamer que es este que yo te contrataba aquí plan gamer y pues es un plan que te da 30 megas de subida entonces tú tienes ellos te dan por lo menos un plan de 60 megas de bajada por 30 de subida eso es muy bueno para lo que es stream para stream para transmitir y subir vídeos a gran velocidad y demás en caso de que tu barrio no tenga cobertura de fibra óptica esta sería la mejor opción de lo digo porque antes de que movistar no tuviera cobertura yo utilicé ese plan y me iba excelente este plan que ven aquí 100 y 100 es fibra óptica ese no probablemente no tengan cobertura en tu barrio pero hay un plan de 60 a 30 que te da bueno 60 baja 30 de subida y también hay otro plan que es este que yo tengo contratado que es de 150 megas de bajada y 30 de subida es decir más de 30 megas de subida no te pueden ofrecer por el calidad de cobre ya si hay ya si hay cobertura de fibra óptica lo cual debes de llamar a preguntar tanto para movistar como claro es lo mejor en internet no hay más así que no busques más bueno y pues mi recomendación si el internet de fibra óptica mostrar lo recomendaría si amigos después de un año de servicio pasando de 100 200 300 megas tengo que decir que el internet es excelente tanto claro como voy estar tienen un problema grave y es el soporte técnico así es el soporte técnico es una completa caca basura o sea no sé cómo explicarlo o sea no no es muy difícil comunicarse con ellos y cuando te comunicas los asesores literalmente no saben dónde están parados así que eso es lo malo pero una vez tengas instalado el servicio full es muy difícil de que te caiga tanto para claro como mostraron que creo que el servicio de claro si se me ha caído un par de veces pero es no sé de pronto una vez cada mes o algo así inesperado sea muy raro como estar pues no tuve ese problema en caso de que no tengan fibra pues ahí está la opción de claro en el plan gaming que no es muy caro se adiciona como 16 20 mil pesos más a tu factura y te dan la velocidad de subida y así utilizan mucho lo que son vídeo llamadas subes vídeos y todas esas cosas que requieren velocidad de subida ahí está amigos después les voy a hablar también de la claro voz tv sea un vídeo para cada servicio para tenerlo más actualizado y todo el cuento bueno amigos sobre todo ahí está mi experiencia con movistar fibra óptica si tienen preguntas me la pueden decir el repetidor pues no se lo muestro porque pues es una bolita así cuadradita y pues cumple perfectamente su función tengo internet perfecto en el segundo piso en el primero y pues claro también tiene sus repetidores ahí hay uno y en el piso abajo también hay otro amigos chao nos vemos en un próximo vídeo chao chao pueden preguntar lo que quieran abajo si son nuevos no olviden suscribirse y van a dar su like chao